Disculpe, voy a recuperación. En esa dirección. Muchas gracias. De nada. Debe ser en el otro vasillo. Dame eso y espera en el hall. Permíteme acompañarte para saludarlo. Además, quiero conocerlo. Sus exámenes se ven bastante bien, pero debe seguir el tratamiento. Necesita descansar para que su salud se fortalezca. Debe tener cuidado. Si su enfermedad vuelve a manifestarse, es posible que no tenga tanta suerte como esta vez. Siga las instrucciones. Cuídese mucho. Volveré más tarde. Muchas gracias. Buenos días. Buenos días. Katia. ¿Cómo estás? Espero que te pongas bien. Gracias. He pensado mucho en ti, pero te ves bien, Beshir. Gracias a Dios. Es Saeed. Él te reemplazó. Hola, Beshir. Un placer. Igualmente. Te extrañamos mucho. En casa sentimos tu ausencia. Los demás vendrán esta tarde. Yo no pude esperar y pedí permiso para venir antes. Me alegra mucho verte. Eh, te traje tu comida. Ah, lo siento mucho, Saeed. Disculpa, todavía lo estás cargando. Se lo daré a las enfermeras y luego hablamos. También le mandaron ropa limpia. Bien. Ahora regreso. Todos te quieren mucho. Además, piensan mucho en ti. Tienes mucha suerte. Sí, muchísima. Dime, ¿y cuándo te darán el alta? No sé, no me lo han dicho aún. Házmelo saber pronto, así me busco otro trabajo. Tranquilo. No voy a regresar después de salir del hospital. ¿Por qué? No hay un motivo, solo no quiero. Te cuidan tanto porque están muy contentos contigo. ¿Por qué no quieres volver? ¿No estás contento con ellos? Si todo es tan perfecto, debe haber una buena razón para no volver. ¿No? No. Bien, se ocuparán de todo. Voy a guardar la ropa. Puedes esperarme en el auto. Está bien. Me alegro conocerte. Mejórate pronto. Muchas gracias. Todos te mandaron saludos, Bechir. Dales un beso de mi parte. En verdad te extrañamos mucho. Cuando estamos hablando o riéndonos, siempre te recordamos. Anoche, por ejemplo, fue el compromiso del señor Bechlu y la señorita Nihal. Fue solo en familia. Y el personal de la cocina. Te mencionamos mucho, con nostalgia. Deberías ver a la señorita Nihal. Tiene la cabeza en las nubes. Está feliz. Me alegro mucho por ella. Le deseo suerte. Hola, ¿qué tal? ¿Cuándo llegó? Hace poco. ¿Cómo estás? Mejor. Así parece. Déjame ayudarte. Estoy aburrido de estar en cama. Te traje más libros. Gracias. Hoy tuviste bastantes visitas. Sí, vinieron todos. Katia, el señor Suleiman, la señora Shen también vino. ¿Ves cómo te quiere? La señora Shen quiere que vaya a la granja cuando salga de aquí. Sí, me enteré. Será bueno. Allá podrás recuperarte bien. No tengo otro lugar. Aprovecharé de ir más seguido a la granja y así podré verte. Buran se hizo un nuevo corte de pelo. Deberías ver lo guapo que está. Podría si vinieran. Están un poco ocupados, pero vendrán apenas puedan. Sí. Me enteré del compromiso. Con ese compromiso, ¿cómo se sienta al respecto? Beglu. Tengo ciertos reparos respecto a Beglu. Bueno, tenía. Pero esa es la elección que Nihal tomó. Ahora solamente nos queda desear lo mejor para ella. No sé si Nihal eligió o si ellos la eligieron a ella. Como víctima. ¿Qué dices? No es nada. ¿Quiénes son ellos, Beshir? A veces la enfermedad me hace decir tonterías. Yo quiero que Nihal sea muy feliz. Está enamorada de Beglu. Siempre lo ha amado. Yo lo sé perfectamente. No, no sé второй. No, no, lo ¡Chau! ¡Chau! Gracias por ver el video.